bienvenidos a expo hobby como se encuentran espero que estén con muchas ganas de trabajar hoy tenemos muchas técnicas que vamos a compartir con ustedes para empezar a crear disfrutar de trabajar con nuestras manos porque sabemos que les encanta y que están esperando cada programa para aprender una nueva técnica como la que tenemos hoy en que estaba marina muy bien acá nuevamente bueno bienvenida muchas gracias muy romántica hoy muy neoclásico estos trabajos sabias que son los colores del neoclasicismo pastelados con los pasteles y en los tonos rosas y en los celestes y verde agua también si con el blanco en textura así que muy lindo trabajo vamos a usar ahora textura tanto con esténciles como con las chapitas de alt art así que bueno todo texturado perfecto es un trabajo sencillo para la que no tiene mucha mucha creatividad ya las chapitas vienen con la textura pero si no puede armar cada una su diseño y sabrina se los corta bueno y además es práctico no porque podemos hacer objetos seriados todos los que son accesorios y elementos nos facilitan el trabajo para hacer por ejemplo para regalar para hacer en serie lo podemos hacer en cantidad y con muchas muchas variantes bueno 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 queridas migas aquí estamos entonces como dije en esta oportunidad lo que les traje es una caja para servilletas lo que vamos a usar es la caja de servilletas de zona láser yo traje las maderitas para hacerlo más fácil y que la puedan entender todos los pasos bien explicados entonces lo que vamos a hacer es sobre la base de fibro fácil de zona láser vamos a usar y pegar las chapitas de alt art como les dije vienen un montón de diseños yo usé me gustó para esta oportunidad este que viene como si fuese una etiqueta en el medio y vamos a pegar la chapita sobre la madera con un pegamento nosotros lo que usamos en esta oportunidad es un pegamento multiuso pero si ustedes no tienen no hace falta que salgan a comprar la hemos probado millones de cosas hasta con adhesivo vinílico y todas todas las superficies se adhieren perfectas sobre las chapitas entonces vamos a pasar bien sean generosas como ustedes ven una capa de adhesivo bien sobre la madera pueden también ponerle adhesivo a la chapita directamente y les va a facilitar el tema del pegado entonces así vamos a apoyar sobre la madera y haciendo presión con los dedos bien en forma circular yo siempre uso estos dos deditos para darle presión y que no se deforme la chapita entonces una vez adherido así no hace falta que le dejen tiempo ni nada yo así mismo como está como después pintó arriba con una pintura que cubre bastante en este caso es una chalpan entonces esa misma tiene pegamento entonces que hace que se adhiera directamente a la madera por arriba y por abajo entonces así con movimientos siempre como les digo yo ascendentes y descendentes vamos a cubrir toda 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 la superficie sin miedo y fíjense en cómo yo voy apoyando toda la pinceleta sobre la chapita tiene partecitas que no cubren entonces pongo más cantidad de pintura y así bien espesa como es la pintura la chalpan la vamos a ir cubriendo toda toda la chapita vamos a pintar una primer base y en la segunda mano yo ya lo traje adelantado nos va a quedar de esta manera ven como cubrió todo perfectamente toda la superficie que hacemos yo lo que hice es con una lija y movimientos circulares empezar a descubrir lo que tienen si la chapita el diseño de la chapita no hice mucho hincapié en lo que es la parte del centro donde después vamos a hacer con pasta de modelar la coronita no hice mucho ahí ven siempre con movimientos circulares y hasta llegar a descubrir todo el diseño de la chapita ven queda perfecto a ir descubriendo todo 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 el diseño y yo en la parte de arriba fíjense de adentro que no elige nada y preferí que quede toda la chapita pintada para así después poder usarlo como base no entonces una vez que tenemos esto así vamos ahí bien lijamos y sacamos el excedente de pintura vamos a trabajar ahora con el esténcil el esténcil que a mí me gustó es una coronita lo podemos hacer con pasta de modelar o con pincel seco yo en esta oportunidad elegí hacerlo con pasta de modelar aplicamos nuestro esténcil hacemos centrar sobre la etiqueta y vamos a ayudarnos con un pedacito de cinta de papel no quiero que quede muy muy pegada porque si no también la cinta de papel acuérdense que le va a levantar el resto de pintura que quede entonces como yo ya decapé y dije y que me gustó ese lo dejo así entonces con pasta para modelar vamos a cargar la espátula y vamos a aplicar sobre el esténcil ahí sin miedo bien todas las partes citas que quede cubierto vamos a girar bien todos los agujeritos de el esténcil que queden cubiertos porque lo que no queda cubierto no queda marcado entonces vamos así de esta manera retiramos el esténcil y nos quedaría así una vez que esté el trabajo ya seco vamos a pasarle una mano de barniz yo uso para esta barniz aerosol porque qué pasa el barniz aerosol lo que tiene o sea vos con el pincel igual podés hacer tipo un ponciadito y llegar bien a las superficies claro que tiene textura en la parte de los arabescos abajo era muy bueno entonces yo lo que uso es el barniz aerosol perfecto bueno vamos a seguir trabajando les parece después de una pausa dale preparate para vivir un 2018 lleno de arte y creatividad en abril llega expo hobby arte y manualidades en junio expo hobby llega a la provincia de corrientes para dar rienda suelta a todo el arte del nordeste de nuestro país en septiembre llega la novena edición de expo hobby fiestas y decoración y para terminar el año con todo en noviembre vuelve expo hobby a la provincia de córdoba ya sabes el 2018 llega lleno de arte creatividad y muchas novedades para vos que te gusta trabajar con tus manos que disfrutas creando expo hobby es tu lugar tu puerta a la creatividad y 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 las cuatro caras de la cajita con el mismo estampado de la chapita o puedes ir variando dos es dos y dos perfecto además también los pusiste acá en los laterales y adentro está bueno como hace Mariel guay que tengan detalle adentro y afuera para todas las reinas de la casa a las que estaremos siempre en la cocina tenemos una coronita adecuada de la partecita con todos estos accesorios como hace Mariel y a disfrutar, así que pueden tener todos los detalles de tu técnica, lo pueden también tener en la página, pueden visitar la página de Expo Hobby, así que ahí pueden bajar todos si se olvidaron algo y además pueden ver el programa todas las veces que quieran, entonces lo adelantan y le ponen que me guste, me guste, comparten y además si quieren le preguntan algo. Si lo que quieran nos consultan y nosotros enseguida Melanie o yo le contestamos cualquier duda que tengan. Perfecto, bueno, muy bien, muy bien las chicas. Además te cuento Mariel que vamos a estar en noviembre con un programa especial en vivo, vamos a disfrutar muy pronto de un programa donde vamos a divertirnos y ustedes van a venir aquí a Expo Hobby junto a nosotros porque nos van a estar preguntando en vivo y vamos a disfrutarlo. Qué lindo, qué lindo interactuar con la gente que es también lo que nos gusta y la que nos ve siempre y nos acompaña, estar también en contacto directo con ellos. Es muy lindo. Así es, así que está muy bueno poder saber qué piensan, como dice Mariel, y compartir un momento. Bueno, y síganos en todas las redes sociales, aprovechen ahí de ponernos me gusta y seguirnos, así se enteran de todo y son seguidoras de Mariel, saben cuándo está Mariel aquí en el programa y pueden disfrutar de todos sus trabajos. Bueno, nos despedimos Mariel. Nos despedimos. Gracias por venir a Expo Hobby. Gracias a ustedes por siempre a invitarme. Bueno, un gusto, un gusto. Bueno, un beso grande y los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!